Doctor Noel Alonso Cano, abogado, nos indica que cuando un adolescente comete un delito, la legislación nicaragüense establece desde la Constitución, hay la disposición constitucional es de que los menores deben ser juzgados por una legislación especial y en Nicaragua está lo que se denomina el Código de la Niñez y la Adolescencia. En ella está establecido cuál es el procedimiento al que serán sometidos los jóvenes. Esa legislación que se denomina legislación especializada en adolescentes establece un procedimiento que es parecido al proceso penal ordinario pero que tiene algunas particularidades. Dentro de las que se pueden resaltar, que son más notorias, tenemos el punto de que cualquier adolescente por cualquier delito enjuiciado y hallado culpable y condenado, solo se le puede sancionar a una pena máxima de seis años. No importa que sea un robo, no importa que sea por droga, no importa que sea por homicidio, por violación o por cualquier tipo de delito. Uno se puede preguntar, pero ¿por qué? ¿Qué corona tiene para que le pongan solamente seis años? Uno puede decir es como una injusticia porque ¿por qué delitos tan graves son sancionados de una forma benigna, de una forma máxima de seis años? Eso es así porque Nicaragua ha suscrito convenios internacionales y lo establece la constitución porque está agregado a la constitución del 35 en delante, en donde se establece que los adolescentes deben gozar, por así decirlo, de esa benignidad porque se entiende que son personas que están en un desarrollo tanto físico como emocional. Los menores de edad que son enjuiciados y que si finalmente son encontrados culpables y condenados, se les lleva al sistema penitenciario nacional, pero están en unos pabellones que están habilitados expresamente para que solo estén menores de edad. Ellos pueden apostar a obtener beneficios. El juez de ejecución que conoce sus casos deberá tomar en cuenta la circunstancia en que ocurrió y si ha cumplido o no el régimen carcelario que se le impuso. Para Noticias 12, Nora González.